Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos en dos ocasiones y recordado por su papel en la invasión de Irak en 2003, ha fallecido este miércoles a los 88 años, ha informado su familia en un comunicado. Rumsfeld fue una figura destacada en Washington, sirviendo como secretario de Defensa primero bajo el mandato del presidente Gerald Ford y luego, después de décadas en el sector privado, bajo el mandato de George Walker Bush. En este segundo periodo, Rumsfeld supervisó la invasión de Afganistán en 2001, que dio comienzo a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y después la de Irak en 2003. La causa de la muerte ha sido un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de médula ósea que suele aparecer en personas de edad avanzada, ha señalado un portavoz de la familia. Gracias. Gracias.